¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net Si quieres saber más, link en la descripción Vaya panda de desgraciados ¡Ojo! Mi querida Misara, bonita ¿Cómo estás? Gracias por ese Prime Un besazo, bienvenida Qué linda Y otro taco de vodka, pero vamos a ver Gracias, bonita Ahora tienes unos emotes increíblemente bonitos, eh A tu disposición Gracias, linda El vaco, el vaco en la jungla ¿Barry? ¿Se va a sacar el vaco? Échale un par de huevos, Barry, échale un par de huevos Pero jungla no, eh, voy de soporte Ah, va el seven a la jungla Ah, que vienes conmigo Se prende, eh Lo que he dicho, empezamos en el lado rojo Lo voy a hacer, voy a hacerme el red player a la bolding Así que intentad no pusear Venga, me gusta, me pone cachondo eso, eh Y si podemos los matamos mientras vienen de base De nuevo Y entonces ya la mierda la bolding Me gusta, me pone muy cachondo Se viene, eh Pero bueno, dejadme en paz Me está sabiendo mal esto, tío Joder, ya está, me cuesta Qué asco No veo más Aunque canje... No, 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 no Lo siento, no veo más Qué asco, tío Cortito, eh Cortito Un poco corto a césped Escúchame Va, gente, focus ¿Dónde está el botón de desmuteo? Tío, es que no tenía Riot Points Lo he intentado Ahora meteré Lo siento En esta cuenta no tenía Es verdad, no, que no tienes skin Qué vergüenza Ya, es lamentable Eh, eh Vale, vale ¿Yo qué hago? ¿De qué? Es verdad ¡Eh, socorro! Atentos, eh Toma, espabilaos Se lo explicamos ¡No! ¡Atentos, chicos! ¡Gente! ¡Atentos, atentos, atentos! Me ha encantado el atentos de Geryl, loco Atentos ¡Oh, tío! ¡No te distancias, tío! ¡No te distancias, tío! ¡Espera, no te distancias, tío! ¡Oh, tío! Madre mía, sois malísimos, eh Eh... Lo mismo... Lo mismo... ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Lo mismo... Lo mismo lo acabáis de liar un poco, eh ¿Qué va, qué va, qué va? Son malísimos Sois malísimos, tío No pasa nada Oye, que parece un gato que lleva años haciendo flex, ¿sabes? Y que están acostumbrados a jugar juntos y eso ¿Pero qué ha pasado? Oye, yo que sé, gente Escúchame... No se sintiera mal, ¿sabes? Eh... Todos fallidos Han gastado flashes, es worth it Sí, sí, voy a ir al red y al moldy, me intentaron a pusear Claro, claro, es worth it ¿Qué recibo outlane? ¿Ready toplane? ¡Los cojones! ¡Fedeame, eh! ¡Timo fedeado, tío! ¡Te gana la partida! Que lo he hecho para que gasten summoners ¡Que no me lo roban todos! ¡Mete doble veneno, eh! Yo lo quería decirlo Pero... 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 Se lo huelen eso Lo que no se ha vuelo es de doble veneno, tío Mira, yo estas se las guardo, eh ¡Hostia! El gestello, tío, no me lo he puesto Pero si eres puto es normal No pasa nada, Barry Es que estoy llevando un montón Vale, estoy yendo, eh Bueno, voy a hacerme... Va, al menos la botlane no se ha llevado aquí No, pero ahí puse algo Bueno, va igual, voy a hacerme todo ¡Hostia! ¿Sabéis que el cara al sol será prohibido por Twitch? Sí Bueno, van a prohibir un montonazo de cosas Bueno, ya no puede flamear, eh O sea, ojito Ya ni puede aludir a... Espera, espera un momento Lo del cara al sol es verdad Supuestamente ¿Y ahora con que empiezo yo mis streams? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas abrir un stream que suene ahí el cara al sol? Hostia, loco Escuchame Un poca broma, pero el cara al sol suena muy bien, eh Oye, ¿vosotros los cabrones lo de o quiero mancar en botlane no puseis o...? Es Barry, tío, que no para de pusear Te lo dije, Seben, que vinieras a top Yo te respeto Seben, no te rayes Si tú hubieras el baitillo Sí, sí, el baitillo Que es Leona, se va a tirar el full yolo Seben, poner tu confianza en el geriátrico Yo que quise Si es que yo, al fin y al cabo, pillo siempre, tío A ver, voy a hacerme esto para curar Eres el Puchinball de este uno Soy el Puchinball Soy el nuevo Finfu, ¿sabes? Que la ves, eh Me hago el cagrejo y me recupero y voy, eh Así que daos cuidado Ok Ahí sí podéis baitearle que os pille Leona Así que dais Si la Leona está jugando en su base, mírala, que cagada es A ver, estoy usando un Twitch Es que si no se ha comentado Genely sabe lo que pasa conmigo Sí, claro, claro Eh, se están motivando, eh No paran de pusear aquí, free kill, pero Seben no me quiere, tío No, no te quiero, tío Vamos a ver Están puseando, están puseando, eh Esa es la rencilla, chicos El equipo se divide Eh, gracias, hombre Eh... Hostia, a este de los certeros Voy, voy, voy Espérate 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 en el nivel, tío Ahora, ahora Voy A Leona Jolabonlein ¿Leona? Pues tío, chicos Es que me da guste Es que me da guste ¡Hoy va! Tenía que haber flasheado ¿Cómo cuño aguanta el...? Tenía que haber flasheado Tenía que haber flasheado Hostia, los pillo con flashe, vuelve, vuelve Estoy volviendo Vale Complicado, 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 eh No, pero los pillo, eh Mira, mira, mire ¡Uy, el vacu! Madre mía, el golfe Sí, la buena, buena Jungla enemigo, bot side, eh Cuidado Le matamos, si viene, eh Está rotando también la... la morgana Sí, sí, viene morgana ahí, sí, sí Vino para atrás, o sea... ¿Qué quiero pusear esto? No pillan, eh Soy un bajequillo, eh Mierda Vámonos, vámonos Nos vámonos, nos vámonos Nos vámonos, nos vámonos Nah, morgana pierde el tiempo Está baqueando, eh Le peleo la wave, rápido, Garmin Vale, siguen sin... Eh, bueno, siguen, acaban de gastar los dos plashe abajo, eh Así que... Sí, por eso Voy a hacer lo mismo, pero voy a empezar desde arriba y... Eh... Jungla bot Yo estoy yendo, estoy yendo Tienes al Jungla en su red, ¿vale? ¿Se ve? Llegamos el tiempo Suerte en la flexcube Grande, lindo Que este 2021 sea increíble Qué bonito eres, coño Te como los cojones, bacanito ¿Qué te parece? Esta partida es la mía, eh Tengo flash Tío Te sientes poderoso, eh Con el baco, di la verdad Me siento... A mí me da mucha seguridad, eh Un buen baco Además que me activas con casi todo mi R, tío Sí, es verdad Bueno, realmente con mi R con todo, las debilidades Sí, WQ me activa todo eso Y la E también Eh, puede que te suban, eh, Garmin Cuidado, eh Sí Que vengan, que vengan ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido, yo creo ya Aquí no hay nadie, eh Está aquí, eh Que eso, le da igual Yo no puedo, yo no puedo ¿Vienes? Domino, domingo, domino el juego Tengo que farmear, tengo que farmear Tengo que farmear ahí Están en dragón Sí, posiblemente Voy a tirar aquí a... Seguramente, sí, seguramente Aquí están, sí Vale, esta la va, se lo manden Fuera, fuera ya, está Están todos, está la Morvanito Ah, no, Geraldo no hay todavía Nada, bien El mórbido para mí, eh, por favor El mórbido Vale El mórbido Ahora lo bueno es que chula pa' tener miedo Vale, esto va a teleport Este le muere el cañoncito, eh ¿Habéis visto si el jugo lo ha tenido? No se les muere, tío Y se lo lleva, además, el pelotudo Creo que ha puesto ping Voy a bucear, le quito la visión Toma, bobo Ten cuidado, ten cuidado Nos van a frisear ahora, eh Igual hay un ping aquí Intentamos Uf, me da miedo, eh Me da miedo Me da susto esto, eh Estoy yo al lado, Jerry No tienes que tener miedo de nada Pero es que si está ahí la vi Comemos polla, eh Barry Una placa Eh, deberíamos Vale, todavía no está el helado Puedo pusearle esto Y ir al tri Sí A ver si... He estado jugando muy... Muy... Vamos al tri Muy low, eh O sea, si... Si se ponen agresivos porque viene Mira Hostia, que no tengo manada, tío Pa' usted A mí los 30, tío Pa' usted Oye, me voy a hacer una tapasca con los cojones, eh Dale, métele ¿Cómo se cura, tío, el chobaz? Con los minions estoy bien Estoy jugando como la puta mierda, loco Me lo has podido enviar, dale a... ¿Te ha salido un gallego ahí? No dirás que no Eh... Ahí va Voy a activarle esto Voy a activarle esto ¿Queréis que... ¿Queréis que... Que entres queriendo? No, no me veo fuerte Realmente ¿Tú crees que les calentamos? No Eh, yo estoy llegando Esperarse Honestamente no A ver, tenéis que buscar que engaguee Leona Porque la lista le hace counter Sí, claro Se lo quito súper fácil Pero... En dos... En dos para dos Si Leona me engancha, muero, eh Morgana no está y acaba de... Vía arriba, vía arriba Vía arriba, vía arriba Vía arriba, eh Tanto con el invisible... Vale Abre un ward aquí Para tener visión Por si viene a... Sí, sí, está ahí Está ahí ¿Dónde? Era un pink o un ward Eh... Eh... Yo estoy... Ay, yo quería ese bicho Pero no sé yo Vale, flash el gym Perfecto He recuperado el flash Así que ya lo... Bueno... Para pasarme Eh, escúchenme Suba el 6 en poco, eh Tienes aquí para curarte, Barry Un rico life Vale, vale Vale, yo tengo R, eh Yo... Cuidado, eh Aquí hay un ward, eh A comerme unos... Unos coño al río Unos madroños, que digo Eh... Unos madroñicos Con dos vistas yo pido el 6 Uh, escúchame Mira O sea, ahí está ahí conmigo Que sale fácil de cojones Flash y heal, eh No tienen nada ese gym Nada Por eso, por eso Sí, dejad que suba el 6 Con esto suba el 6, eh Con esto suba el 6, esperarse Vale, yo freezeo, eh No, no, no Diviamos, diviamos, eh Con mis 6 ¿Seguro? ¿Tenéis un kill en top otra vez, eh? Vale Freaky leación, eh Sé que no os caigo bien Pero podéis venir y matar Y os lleváis un kill Que es más divertido Pues diviamos, eh Sí, sí, sí Eh, tiene Neraldo, eh Lo van a soltar en top medio Nos van a reventar Yo estoy yendo, eh Hay que sacar esto ya, eh Si no cubrís eso Estamos jodidos, eh Bueno Vale 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 Hay que... Hay que empujar esto rápido, eh Mira todo lo que quieren, chaval No, lo sacan ellos antes Tienen Neraldo arriba No, han tirado ya, creo Lo han tirado ya, ¿no? No, lo han tirado ya No, está esperando y ahora lo tirará Para romperlo Ah No, tira No lo va a tirar ¿Es boba? ¿Qué cojones? Ya, 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 ahí lo tienes Ya, ya, ahí lo tienes Ya, ya, ahí lo tienes Estos también no han ni peo Estos también no han ni peo Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto ¿Porque se ha muerto? No Bueno Venga, bueno, está bien Bueno, hemos sacado aquí un montón de oro, eh Sí, sí Eso a los minions Toma, caderita Toma, caderita Eh... Eh... Vamos a intentar matar a Morgana ahora Sí, voy, voy a medio, voy a medio ¡Ahí, socorro! ¡Garmy! No te mueres, ¿no? No, no, estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿Garmy? ¿Cómo? 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 ¿Eh? Estoy en el medio, amigo ¿Qué estás diciendo? Ha paniqueado, tú Un poquito, eh Puede que venga aquí Leona, eh Soy AD Carry cuando lo paniqueo Si tiene la R Espérate, eh ¿Tienes flash, tú? Claro, eh, no Pero tengo la R ahora Es risky, eh Porque si nos clapa la R y la Q a uno Sí, el tío sí se muere No importa Bajo, eh Vale, a ver Estoy yendo A ver si lo va a ir ¿Qué pasa, WhatsApp? ¿Cómo estás? Y, y, y... ¿Qué ha hecho esto? Hola, qué ha sido bonito ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se muere, se muere, se muere No llevo No, no, porque se cura Se cura con el charco Vaya tela Se ha curado con el charco Bueno, ha flashado bien, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Se cura con el charco la Morgana Liada, 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 liada Se moría sin por dios Eh, va a mí aquí, eh Vale Voy a dragón, yo creo Yo estoy yendo también, eh Sí Sí Tengo un montón de daño, eh Bueno, y la botlane va un poco a la mierda A la suerte No te ha ganado visión Ten cuidado, eh, Javier Que estás pulsando mucho Y te viene por aquí y no te escapa Mira, acaban de guardiar Ahí está Vale, ¿quién está ahí? Leona Ah, la vi, lul Yo estoy yendo, eh Esta es inúlti, la vi, eh Que cargue la tuya y se la corte Nah, ahí no llego Vale Tengo ping, eh Tengo ping, eh El 5,5 no lo zampamos, eh Yo ahora mismo No tengo un might, eh Os aviso, sácalo fuera No tengo un might, eh Eh, Morgana por aquí No lo haces que yo, eh A ver, no puede venir por la seta Tiene que zonear a Vi, eh Si se mete Cuidado Sácalo fuera, sácalo fuera ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Vale? Ah, la de puta Me vuelvo a bot, eh ¿El dragón es nuestro? Sí Sí, sí Lo hemos llevado Cuidado Buena compañero, sí señor Cuidado arriba el chocat, eh Que nos hace un hueco Sí, sí, sí Ah, está bien, está bien Nos hace un bujero arriba, tú ¿Un bujero? Un bujero Un bujero ¿Un bujero? Ha muerto, veis, sí Sí, ha muerto Eh, voy a medio Leona a medio Estoy yendo, pero... No sé yo si va a jugar Eh, Leona en mi Como ven allí lo dividimos del tirón, eh Vale Cuidado, cuidado No tengo R, pero te sigo Leona gastó la R Yo que yo sí tengo Mira, necesito... Pues sí aquí, pero... Hay aquí un ward Leona gastó R Vale, vale Queremos una torrecita Torre abajo bot Ya, está caída Hay que rotar arriba Sí, tenéis que ir arriba ahora, eh Eh, vaqueo primero, ¿vale? Para comprarme el Kraken Eh... ¡Ey, fuck, fuck! Haz que vaquear, haz que vaquear, pero nos quedamos, eh El dos pa' dos ahora sí que lo hacemos Vale, cuando se me quite esto, vale ¿Seguro? Yo puedo ir, eh, si queréis Sí, sí, sí que podemos, sí Diría yo... Hostia, tengo mucho oro, eso sí Puedo ir, eh Si bien el CB Le... Le flasheo a la gente No, quédate, quédate No, no, sí, sí, sí Me quedo, me quedo, me quedo Lo vamos a matar Mira Vale, estoy yendo, eh Esperarse Vale, voy para arriba ¿A quién, a quién, a quién? A Jin, ¿no? A Jin, a Jin, a Jin, a Jin Vale, voy, eh Esa, eh Los tuneo, eh ¿Llegas? ¿Que te queda? No, pero... Si, la puta mira del flash, loco Digamos fácil, eh Vale, tengo que salir de aquí Grande, bebé ¿Te mueres? No, no No, 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 si tengo R y todo Si, tengo hasta la R Vale, hay que puchear, eh Que está barriador Vale, vale, vale Golfo, vale, va Pues a... La veo super easy Está super diviable, la leona esta, eh Yo puedo ir para allá, eh Vamos A ver, vamos a pillar... Esto Vale Vale, 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 vale ¡Hostias! Está bien, está bien Tío, hay plantas en toda la partida, coño Amigos Amigos Esta partida es físicamente imposible perderla Hombre, a ver Yo confío en eso, eh Es complicado En lo que se va arriba Es un 0 a la izquierda la bolding, eh Ahora mismo Si, pero es un yin Ten cuidado, eh Salga 15 minutos más la partida Con un choga, o sea ¿Qué va a hacer? Miradlo mal Eh... Pfff... Vale, 16 segundos para el heraldo Debería venir la bolding, eh Para arriba Eh... ¿Dónde vamos? ¿A bot? Eh... Yo debería ir arriba a tirar torres, supongo Estoy bajando, eh Hostia, hay 4 personas abajo, tío Hostia, están los 4 aquí, me cago en su puta madre Y yo por... Eso por trolear, tío Está bien Voy a poner un war aquí Yo estoy aquí, eh Cuidado, cuidado, cuidado Es Akai, ¿no? Mmm... Te he liado yo aquí, eh Me ha llegado al rango de la puta, eh, tío Qué buena Ostias No tan buena Ay... He hecho un follow muy malo Estaba todo el equipo detrás Ah, está bien Me podría haber ido yo si uno se hubiera flaseado Me van a subir, eh, bonito Oh, qué pesado este tío, de verdad Te ha visto, ¿no? ¡Ojo! ¡Oh, el escape! Día, escapista Hostia, a la que le estás metiendo al Jhin, tú ¿Tienes combo? Le matas, eh Le matas, levantas ¡Jajaja! ¡Ale, Carris! Pues nada, aquí Eh, Dragón y Heraldo, eh Heraldo sobre todo, yo creo Si me da la W no tengo R para quitármela, ¿sabes? Pero si la equivoco, eh ¿Tienes que la diébemos, Carmo? En 6 tengo... Eh... Hace muchos años, eh Me han babysitado mucho Vale, vale Yo estoy yendo, eh Morano no tiene Zonia, eh Así que podéis seguir... Estoy yendo Voy a limpiar un poquito abajo, eh Ha sido, si os esperéis fuera la matar yo Tuve ese flash, estaba muertísima esa tía, vale Pero no lo tengo Vale Eh, TP de Cho'Gard, eh Hay que venir aquí Estoy en dragón yo Hay que sacarle el dragón El V no tiene vida, eh Quizás podemos trapear aquí a alguno, eh No puedes lucharlo, eh Ven, ven, que nos acabamos Vale, vale Está bien aquí, eh Vale, se va Es nuestro, eh Yo tengo teleport, eh No, ven, ven No, ven, ven Está en fin Vale, el Cho'Gard está zoneado Es nuestro, es nuestro el dragón Debería, ¿no? Sí, sí Pero además Yo le pego con la... Con la herida después de una Madre mía Ya venía la otra por mí, eh Chicos, qué miedo Eh, ¿podemos...? Yo no me pillé esto Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Esto es liado, esto es liado, eh Ven, cuida con el veneno Ahora me lo llevo yo Me lo llevo yo con la capa ¡Dios! Qué hinchada va No, ¿por qué no lo baja? Bueno, da igual Que... Era el do medio, eh Tindo medio, eh Eh, ¿queréis que vaya? Cuidado, Saku No... Qué guapo yo ahí, eh Voy, voy, voy Voy, eh No tengo mana, no entres No entres, no entres No entres, no tengo mana Nooo No estáis ahí ¿No? Vámonos, vámonos ¿Vale? 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 ¿Vale a Leona? No tengo mana para la R No te creo, tío ¿Vale a Leona? ¿Vale a Leona? Este señor es... Este señor es un bicho, eh Eh, yo tendría que ir a medio, supongo ¿Tú puedes abajo o voy yo para abajo? ¿Garmy? Eh, sí, yo puedo ir a cualquier lado, si total Van a aparecer... Joder, ¿en serio? Vale Está lo mismo Tienes de esquivar y todo Vale Están aquí todos, eh ¿Aquí dónde? Están aquí todos Están aquí todos Vale Están Morgana y Vizan ahí Vale Vale, vamos, no te voy a ir Está ahí todo el mundo, sí Me ha roto piña Voy, eh Tengo que pillar el tinker de azul Está aquí chogad, eh Ya, ya, ya Vamos a pillarlo, de hecho Llego? Llego? Oh! No tengo R, eh No puedo entrar ahí, tío No puedo entrar Te he tirado R, la vi No me jodan Puedo intentar ganar visión de la jungla Si podemos ¿En serio? No Es que no tienes ni R, yo Está... Está tía vago Tu gordísima Me ha quitado casi mil segundos de la jungla A ver, una teamfa es que podamos hacer los cinco bien Y Gili Si es que ellos no tengan visión la podemos ganar, eh Yo tengo muchísimo daño, pero... Por eso, por eso, eh En cuanto tú te acabe otro ítem más Eh... El problema es que... El problema es que me... Que me stun, eh Me hago mi c... Tienen todo esto controlado, eh Ten cuidado Sí, sí Están en modo hardcore Hay que pillar Es que en flex Van muy... Hombre, claro Se comunican Yo estoy yendo, eh Pero... Estoy yendo, eh ¿Qué te ha pasado, mica? ¿Qué te ha pasado, criatura? ¿Te lo acaseo? ¡Uy! Estoy yendo Vale, voy, eh Oh, si hubiera algún CC, tío Tienen todo, tío Siempre todo Es que, a ver Ellos han tenido toda la ventaja en todas las peleas, normal, ¿sabes? No han gastado ni un summoner, loco Dale, dale Bueno, muerto vi Morgana, está bien, tío Y la Morgana era shot down, así que... Yo no me lleva nada Eh, choga de aquí, eh Choga de aquí Le matamos, le matamos Sí O deberíamos Yo puedo hacer pillo, eh Yo estoy yendo Seguir, seguir Toma, seguir Sí, sí, lo hago frontline, eh ¿Dónde vas, hijo mío? Vale, maravilloso Me acabo de cedear, eh Torre y Nazor, ¿no? Hombre, lo de Nazor, no sé yo, eh A ver, son 20 segundos ¿Cómo vais de ítems? Que a gustito habéis pegado, eh Que a gustito habéis pegado toda la tienda Eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo ya Hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya Vamos a intentar Lo bajamos, lo bajamos, eh Es muy risky, eh Y no, y si viene a alguien le matamos Es que... A oro nunca, eh Esto es a oro nunca Vale, están viniendo, eh No importa, no importa Hay que hacerlo como podamos, eh Tiene más de mal que yo, eh Si pelamos aquí... Ha gastado Kumborgana Esto es easy, esto es easy Esto es easy, esto es easy Esto es easy, esto es easy Sin problema, sin problema Qué buen stun Oh, qué buena flash, qué buen flash Seguimos La pilla, la pilla, la pilla La pilla, la pilla La pilla, la pilla La pilla, la pilla Salí, a Tia Zonia, a salir Dale No me ha dado, tío Ya no vale, ¿no? Vámonos 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 No, bien, bien, bien Era eso a oro nunca, eh Vale esto a Garmo Que se lo van a llevar ellos Estás a dragón ahora ¿Garmo? Vamos Estoy muteado No, no lo estás A vale, vale Mi puto mundo Disculpa, que quería matar Ah, bueno, eh Vale, este dragon lo tenemos que regalar Si, si, nos hemos usado El dragon se lo tenemos Bueno, a ver, son dos y dos Se van a hacer el blue seguramente No puedo entrar ahí No puedo entrar, es que no tengo tinqueta azul Si entramos tú y yo, morimos What? Te ha hecho un death dance, tío Aquí tienes un blue, eh? Me voy a ayudar a hacerlo No tengo guaros Eh, no entréis ahí, os están viendo Me acaban de ver con la plantita Voy a hacer un Mikael para la cárcel de la Morgana Os van a campear al cien por cien Y tenemos que empezar a guardear la jungla Porque... Nos tienen todas las líneas con frío Me queda nada para el item, eh? No sé dónde... Mira, lo han cancelado Cuidado, no voy a... Te ayudo, eh? Está aquí la vi Yo la aguanto Vale, va, vale, va Oh! Lloro, chaval, de la emoción Vamos ahí Ahora me matan y lo transfiero Es el tío tentado a robárselo Eh, está chocada arriba, eh? Go, 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 go Algún C6 yo salto con la R Vale, flash de Leona Invariamos red side si queréis Vale, yo en 70, en 70 tengo flash Presionado, bombo Presionado, bombo No fecheques, no fecheques Ya, ya, ya Yo no veo a nadie, eh? Cuidado Ojo Eh, alguien tiene una lupilla para quitar visión? No tengo, tío No Pues reset Fuera, fuera, fuera No sabemos si nos están viendo Es risky Vale, voy a limpiar abajo Uh! Me quedan 400 de oro Y pillo ya el ítem Y allí Vale, me quedan 100 de oro para el Mikael, eh? Vale, voy a medio a farmear medio Cualchoga de este va a ser un problema, eh? Ah, no, a Malute se lo come, en verdad Bueno, en un rato todavía Vale, con un par de liandres Está bien bot side Bueno Pues tiene muchísimo MR, tío No lo infravaloréis Ah, hostia, que somos 4 APs Lo hemos liado ahí, eh? Tiene igual por aquí, eh? Pues me ha tirado el parroano Lo he visto, lo he visto A ver, aquí hay gente, eh? Cuidadito Me acabo de dar cuenta de eso Somos 4 APs Uh! Menos que tengo unos reflejos de lince Me quería enganchar, eh? A ver, tenemos daño porcentual para el chogar Pero igualmente va a tanquear súper bien Con los B está en bold lane, eh? Vale Sería momento para intentar a lo mejor luchar con alguno Cuidado que tienen mucha visión Ahí tienen visión, eh? Te cuido Eh, voy a mid, eh? No tienen flash, voy a mid ¿Lo intentamos? Matamos a todo lo que hay ahí Me voy a terminar invisible, eh? Hostia, está la Morgana al lado, eh? No, no, la pido Da igual ¡Ono! Vale, teleporto en chogar Vale, ahí está rotando en medio ¡Pero señorita! Por la mordilla Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos El combo en dos, uno Atrás Buen equipo Voy, 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 voy ¿Estás tú mío? Seguimos, seguimos Se mueren, se mueren todo Por puta madre Vale Vale Sigue puseando, Manute Está muerto, está muerto Ahora es que tire TP Manute ¡Uuuu! Es verdad, me lo ha quedado Perdona que me lo ha quedado Escúchame, que buena ha sido esta Teamfight, ¿no? Pero habéis visto que huevos tengo, hijo mío ¿Los tienes más gordos? Está bien, Juan Me necesito el Zonia Vale, espera, vale Y estás mal, eh? Vámonos, vámonos Aquí hemos sacado un huevo de oro, señor Déjame en paz He sacado 2k de oro aquí, eh? Está muy bien Lo bueno es que me estás haciendo focus a mí Si estás olvidando de vosotros Tú es lo más gracioso O sea, había tirado Y el Shogun pasa de todo Vosotros a pegarme Lo bueno, eh? La put*** es que no puedo flasear Por el silencio de Shogun Si no me hubiera escapado You guys Ah, está bien, igual Aunque tú buscas la perfección, eh? Oye, Mikael, ya no quita Ya no quita los knock-ups, ¿no? O sea, la R de la vida No 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 Antiguamente, sí, creo Pero creo que le hice Me tiré un par de poco Con el Zonia Puedo ganar mucho en la Teamfight Con la R Vale Yo voy a pillar a Zonia, eh? También A ver, yo estoy a mitad de construirlo Aunque tengo la activa, ya Para el siguiente Teamfight Escúchame, que necesito No tiene misión por aquí, eh? Hay que pusear la Bolin Para forzar el Nashor, eh? Sí, sí No pusearlo yo Mira Voy a ir crítico, yo creo Cuidado, vale Yo creo que lo he mido, eh? La hoja del rey No me hace falta hoja del rey Yo estoy aquí Pero Shogun está por aquí, eh? Sí, sí ¿Vale? Están entrando Pero mira La hoja del rey Cuidado aquí, que no tenemos Shogun va a venir por aquí, eh? Shogun está puseando esto Sí El Shogun no aguanta nada, eh? En verdad ahora Le pegamos muchísimo Quedan 40 segundos para los dos Es todo tanque el Shogun, o sea que... Mira, mira, mira Está muerto, está muerto No, no creo, eh? ¿Estoy llegando? Cuidado, cuidado, eh? Cuidado, cuidado, eh? Vale, van a pushar en medio, eh? No llegamos, eh? No estoy aquí en medio, eh? Estoy aquí en medio Vale, va Quizás nos van a reventar Sí, es que nos van a quitar Pero bueno Cuidado por todos, eh? Van todos, eh? Van todos Vale Vale, rápido Me cago en la p***** 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 Agrupala, agrupala aquí atrás Cuidado, cuidado Yo iría dragón directamente, eh? Sí, venís, venís Sí, sí, ahora no tienen tanto Dragón Este día dragón, no son Misión aquí Tienen zetas Tienen zetas Lo féis cheque Sacadlo fuera, sacadlo fuera Vale, así Perfecto Vale, eh? La V va a entrar seguro, eh? Sí No pasa nada Le pongo esto aquí nomás entre Ah, pues nos ha c*****o Igual hoy que hayan ido al baron No, eh, puede ser, sí Blue en 12 Voy, voy, voy Pues creo que podríamos haber ido nosotros, ¿no? Yo creo que era la play, pero bueno Cuidao ahora, en mid, eh, cuidao en mid Sí, tranque Tienen todas las R, ¿no? Tienen todo, tienen todo, tienen todo Es que ese es el problema Hay que tener cuidado con Morgana, es lo único Es que los mato, tío Es la mayor amenaza, eh Está hecho a vivo, yo creo que es risky ahora, eh Oye, me rentaría un Sony, así Voy a top, voy a top Yo creo que deberíamos presionar, eh Porque... vale Tienen todas las R, si tienen el chocat ahí para aguantar Cuidado, cuidado ahí, eh Está taladín Están por aquí, eh Cuidado, 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 Garmy, cuidado Cuidado, voy a resistir a Watt, eh Venderme, venderme Vale No me lo digas dos veces, eh Se van a hacer el vaso, eh Vaya ratilla, Jerry, es como corre cuando hay problemas No me lo digas dos veces, loco Ahora ha estado bien la ultimate No podemos luchar ahora mismo, eh Voy a usar esto rápido ¡Coño! Vale, ya aguanto, aquí mucho Si puedes meter daño He matado a Leona O sea... Aguantas como una bestia, eh Seven, tienes ulti aquí y matas a todo el mundo, eh No tengo R, no tengo R Si los paras, tiro la torre, eh ¡Manute! Vale, está bien, está bien Oye, bien, bien, bien Al menos sacas torre y cancelamos Nashor, yo creo, eh Y no se podrían hacer, efectivamente Se podrían hacer Nashor Sí Ah, se ve bien Sí, el Sonya me deja vendido El Sonya igual me ha vendido Claro, es que no sabemos si se lo están haciendo, ¿no? Se lo están haciendo fijo, ¿no? A ver, pues entre tres yo iría Vale, están tirando un teleport ¿Tienes invisibilidad? Si no, suicídate, ¿eh? Sí, nada Ah, qué putada Sale Leona, sale Leona Bueno Grande, coño Llevo un mejunje de Will, pero... ¡No! ¡Te han visto! ¡Ojo a las caderas, tío! Ah, te han pillado Muchísimas gracias, Grey, por esos seis meses Un beso, muchísimas gracias Pero... Yo creo que nosotros tres... No creo, ¿eh? Están tirando mucho Qué pena Están yendo del tirón para allá We tried Pero bueno Bueno, está bien Hemos tirado inhibidor, ¿eh? A ver, sí Es algo Qué pena No tiene ni W ni R Vamos a caer aquí, ¿eh? Vamos a caer aquí Voy, voy, voy Uy, vale, está yo Vale, nada Se han pirado ya Vale, te he tirado un dragón, en verdad ¿Verdad, eh? A las malas, oye Un dragón para marca, tú Sí Sí Y hemos puseado... O sea, me he que se va a pusear Hay que... ¿Cuánto queda? Hay que mantener la presión de top Hay que tenerla todo el rato ahora Vale, yo he puseado la torre O sea, coger el... Coger el timer O sea, presión arriba Coger el timer Cuando vayas a ir, vamos Pero en plan... Sí, sí Procheadlo o... Que queda un minuto y medio Yo empezaré a ganar la visión ya, ¿eh? Bueno Vale Yo voy para allá ahora Claro que claro, gana, tenés que venir Me hago los golems arriba, ¿eh? Tienes que defender los huevos, ¿eh? Tienes que defender por huevos Voy a coger esto Con los golems tengo finito infinito Uy, está aquí Leona ¿Por qué está todo el mundo bajándome? Porque te quieren Hay un chaga aquí, ¿eh? Hay un chaga morbido Bueno, no sé si me da el oro para esto Creo que no Estoy aquí, ¿eh? Vale, Jean está en topside Vale, vale, va Lo que aguanta la bestia esa, ¿eh? Sí, 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 es que no lo bajamos Vale Cuidado que tiene R todo el mundo Sí, pues vámonos, ¿eh? Bueno, Jean, tengo ¡Habí, habí, 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 habí! Se ha equivocado, se ha equivocado Leona ha flash, ¿eh? Leona ha flasheado Han equivocado, pero que flipa Vale Está bien, está bien Hostia, no baja el chaga, ¿eh? A ver, aquí Al chaga lo bajamos con el daño porcentual Sí, sí, con el tuyo Tenemos que tenerlo un rato ahí Yo igual me hago una hoja del rey Y me rentaría Para bajarme al chaga, tío No, hace Lord Dominic, loco ¿Lord Dominic pa' qué? Si no tiene armadura Pero pa' luego Pa' hacerle más daño La armadura tiene cabrón No, pero es que me lo bajan Más fácil con hoja del rey Pero con caes a hoja del rey Y me renta No sé Yo nunca me la he hecho realmente, ¿eh? Pero pa' bajarme al chaga, tío Pelead en las zetas, ¿eh? Eh... Yo me interesa La probé Vale, la van a limpiar Mira, se ha comido Están tocadetes Muchos de ellos Sí Yo me voy a hacer el abrazo demoniaco Vale, vale Pírala, pírala, pírala Con vos Ahí Pero he ganado tiempo La matamos, la matamos Así, fácil Yo estoy muerto, estoy muerto ¿Vale? ¿Seguimos, seguimos, seguimos? ¿A Morgana? Qué jodido, ¿eh? Qué buen sonidito Me muero, muero Ganáis, ganáis eso Ganáis eso, fijo Esa es Esa es Chaséale, chaséale Y tiráis dragón Opusead, opusead Es que se cura tanto este, tío Mamá Ah, vale, vale Vale, sí Se muere, se muere Se muere, ¿no? Podríamos ser el terminado, ¿eh, chavales? Sí, ¿verdad? Entonces Dominic me renta más Vale Vale, pues tenías razón, Seban El Dominic me renta más, ¿eh? ¿El qué? Que el Dominic me renta más Vale, vale Tenemos la historia Hostia, que partió más dura Solín Está muy guapa la partida, ¿eh? Vale, bien Confía en mí, soy bronce 1 Oye, ¿por qué no? ¿Por qué este tío se cura? Ah, por el... El otro espiritual, ¿puede ser? Que se regenera la vida Eh, sí El este, la naturaleza La naturaleza, sí Vale Yo me estoy haciendo los brazos demoníacos Oye, para quitar por porcentaje de vida Aquí hay un ping, ¿eh? No puedo quedarme Bueno, para quitarme Para mí se muere Eh, mucha gente Pusea, pusea, manute, pusea Vale Sí, están todos ahí Puseamos top Vale Bien que nos viene Vale Vamos a pillar Tienen curación tampoco Bueno, la vi No Que se quiten ya no cura Bueno ¿Qué hago? No sé qué hacer Dios, cuánta vida tiene ese señor Más daño porcento Ahí 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 ¿Dónde estábamos? Ahí va bajando Ahí va bajando Cuidao, cuidado, cuidado Cuidao, si hayan la vuelta Vale, bien, bien, bien Otra torre Pasito, pasito, tío Suavecito, ¿eh? Buenísima, buenísima A ver, ¿qué falta? Vale, minuto y medio para Baron Ahí va Uno puseando abajo ahora Alguien tiene teléfono Bueno, espérate, espérate ¿El chocas? ¿El chocas? Uf, vale Es que si por eso voy a bajar al chocas, tío Pero ahora... Uy, me he equivocado Si... Si anivia Claro es que... No hay prisa Hay un minuto y medio O sea, yo creo que para hacer el objetivo Tenemos que matar antes a alguien Sí A ver, si pillo un que y medio de oro Eh... Seven, ¿te rentas más a ti el red que a mí? Sí Pero... ¿Seguro? Sí Sin problema, bien Creo que la partida se va a decir En el siguiente Vale, un minuto, ¿eh? Necesitamos visión aquí Sí, en el barro se va a decir Uf, me faltan mil de oro para esto, tío Vale, hasta el blue, garme A ver, yo puedo intentar... O sea, que forcéis el naso sin pegar Si yo tiro inhibidor Y ya se van a tener que separar ¿Esto no os quiero decir? Ahí va O sea, solo estar ahí Que vayan Y cuando vayan a por vosotros Tiro inhibidor Y cuando vayan a por mí Me voy corriendo Y los baileamos así Sí, la ratita Hacemos la ratita 34, ¿eh? Para el naso Y para el dragón anciano, ¿eh? Me voy a guardar el naso Escucha, mucho naso Pero el que saque al anciano gana ¿Sabes? Directamente Sí, pero puede ser que da... Ya, pero quedan tres minutazos Ya, ya, ya Ahí van a estar ya todos por aquí Vamos a hacer lo que ha dicho Vamos a pushear Sin teleport Sí, pushea, pushea Si vienen a pelear Intentad pues eso Ganar todo el tiempo Que podáis Y es para allá Pero no luceis Solo que vayan Y cuando vayan pues yo tiro Es que todo el cese que tiene... Estoy yo aquí abajo Pero bueno... Es que yo creo que el 5x5 Lo ganamos fácil ahora, sinceramente Incluso el 4x5... Cuidado, cuidado Estoy yendo, estoy yendo, eh Lo tiro, eh No peleéis, no peleéis Lo tiro, eh Vale No va a iterar que ahora va a entrar por mí Eh, eh, pues vamos a ir luego, eh Se han equivocado Se han obsesionado con él Cuidado, cuidado, Barry Cuidado, eh Vamos, manutillo Ganar tiempo, eh Si podéis, no... Sí, sí, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Vale, flat, flat, flat de Ailin, eh ¿Vamos directos al Nashor ahora? Seven, tú y yo lo hacemos, yo creo, eh Están aquí Cuidado, eh Vale, aquí Yo voy a irme a base Bueno, tiene tanto sin vida, eh Tanto sin vida, eh Y no tiene Ailin ni flash No hay visión, loco Yo no tengo mana, eh Yo no tengo mana No puedo ir Morgana, sí Morgana está jodidísimo Fuera, fuera, fuera ¡Vale! ¡Vamos, ahí está! Morgana, 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 Morgana ¡Mierda! Estoy muerto Estoy muerto, no pasa nada ¿Ganamos? Se han dado la vuelta con todas las ultis y sonias Me cago en mi puta madre ¡Vivi, vi, 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 vi! Mira, Garmin, usted no ha dado a toga Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale ¡Escuchad! Este no lo ganamos ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡El pobre chobat! ¡No, no, no, no! ¡Eh, torre, 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 torre! ¡Torre, torre, torre! ¡Venga, Garmin, tío! Es muy tonto el chobat Bien ¡Bien! ¡Ganamos, eh! ¡Ganamos, seguro! Si acabáis, acabáis 20 segundos Y el chobat... A ver... A ver... A ver... A ver... Aparte, le al chobat de encima y listo Eso es Ahí estamos, perfecto Ya está Full, 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 full Sácalo del medio Sale el Jhin en 3, eh Podéis, podéis, podéis ¡Vamos, Manute! ¡Dale, brío! ¡Dardo Segador al Jhin! ¡Dardo Segador! ¡Vamos, manute! ¡Vamos, manute! ¡Vamos, manute! ¡Vamos, manute! ¡Vamos, manute! ¡Vamos, manute! Deja tu un war, dejad tu un war, manute ¿Eh? ¡Varri! Espérate, que igual mata al Jhin y todo, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Que igual lo mata! No muráis que sale esto, eh Cuidao Cuidao con el Elder A ver... Cuidao, Seven ¿Los timboles hacen el Elder, eh? Le he pegado a Chogaz como 5 combos y no le he quitado ni media vida, tío. Es lo que digo. Están esperando que yo entre. Sí, te están esperando. No pueden hacerse el dragón ni el varón porque acaba Seve. Punto. Y si van a hacérselo, ya está. Hemos ganado. Van a splitear. Van a ir dos y se van a quedar el resto. Ahí están en Nashor, eh. Pero están solo dos, eh. Vamos a pelearlo. Yo les dejaría el Nashor. Vamos directo, tío. Al Elder, al Elder. Es verdad, es verdad, es verdad, Q Elder. Sí, sí. Lo pide del tirón y puse a vos mid y ya está, eh. Es más worth it del Elder, cien veces. Que no tienen torres, más que nada, en el medio. En cinco segundos sale Manute, eh, para el Elder. Para el buffo. Vale. ¿Tienes smite? ¿Tienes smite? Sí, ¿no? Sí, sí. Cuatro minutos. Pues peleamos mid, ¿no? Cinco mid. Ir a top lane todos si queréis algo de eso y yo... Espérate. Voy a base. Elixir. Sí, directamente. En plan, no pueden hacer nada. Pillo elixir y peleamos, eh. Yo pelearía en medio por los super minions, eh, que nos dan ventaja. Ir para arriba. Ya tengo super daño porcentual. Luego bastante vacío. Ir para arriba, ir para arriba. Sí, sí, todos top, todos top. Y bailearlos aquí. Bueno, pues top, va. Intento. Vamos, va. Pero juntos, eh. Espérate. Pero con cuidado, eh. O sea... Tened extremo miedo a que os capitan. Hay que forzar pvp ya. Si vienen los cinco, pues gana, se ve. O sea... Vale, chaval está aquí. Chaval está aquí. Se lo huelen. Vale, nos están viendo y se lo huelen, por supuesto. No te la juegues, eh, Ben. No te la juegues, que no hay ninguna presa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Te has cuidado, eh. Si vienen los cinco, te has cuidado. Vale. Vale, está aquí Cho'Gath, está B, Morgan... Están todos, eh. No, 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 yo solo hago pill. Yo solo hago pill, yo solo hago pill. No bueno. Voy a entrar, eh. Vale, es que el Cho'Gath va a tardar demasiado en morir. Estoy listo, a ver. Yo estoy entrando. Estoy entrando, eh. Estoy entrando, eh. Buena cadera. Me voy a encomiendo. Seis mil setecientos HP, tú. Buah, está bien aquí, eh. Si, si, si. Buah, lo que tanque. Buah, está aquí esperando. Cuidado, 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 eh. No tiene vida, eso sí. Cuidado con Cho'Gath. Tienes que pararlo, eh. Que no vamos a matar. Vale. Yo me he quedado aquí con toda la backline, eh. Vale, me voy. Vale, gasto, eh. Ahora, eh. No está. Está se ve muerto, así que no… Sí, sí. No, no. No hay nada que hacer de aquí. Vámonos. Necesito el ping para poner un Warp. ¿Cuánto nos queda de dragón? Ya no nos queda, ¿no? Vamos a separarnos. Que vayan Manute arriba y los demás todos abajo. Ya está. Que Manute tiene TP. Así que nos podemos juntar. Seguimos teniendo a Elden, eh. Sí, por eso. Yo pelearía, yo pelearía. No puedo tirarla, eh. Gua, chaval. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 eh. Demasiado daño a la Morgana, tío. Me borra. ¡Ojo! No puedo tirar siquiera la R, tío. Se ha quedado un toque de vida el Cho. Ya, loco. Es que no he podido tirar ni la R. Le he tirado a Ignite, pero se ve que no le he apuntado bien. Es que vaya equipo del puto asco de SS que tienen, eh. Es que no sé por qué lo estamos complicando la vida, la verdad. Me cago en Dios. Si era ir 5 mid con el Elden, 5 vs 5 y ya está. Mira, es sencillo, tío. Mira. Vamos 4 delante, que nos entre Cho'Gath y 7 por detrás con la R. Matar al Jhin y a todo el mundo, eh. Bueno, o sea, Jhin, Morgana y estos no van a jugar la teamfight. Por eso digo que ganamos seguro. O sea, mientras quitéis vosotros a la Bic o entras con la R y a la... A ver, me he quitado el Collector, gente. Me ha quitado el Collector y me va a hacer una cimitarra Mercurial. Bueno, 3 minutos, dragón. Vale. Vale, me hace falta más pillar esto. Me da para esto, sí. Cuánto da, 15%. Not bad. Quédate el Red, quédate el Red, 7. Sí, sí, lo voy a pillar, tío. Tú coges la espalda al Jhin y le borras, eh. Lo fulminas. Sí, sí, vale. El problema es que ahora ya tiene flash otra vez. Da igual, tío, que lo gaste. Estará fuera la teamfight. Es que al Cho'Gath podemos quitearle, ¿sabes? Fácil. Claro. Eh… Yo tengo flash también, eh. O sea, le hago flash combo al Jhin… Cho'Gath es un estorbo, no hace nada. Hombre, la R te quita media vida. Si estáis bajos de vida… Y el knock-up, ya está, ¿sabes? Vale. El problema realmente es la puta Morgana, tío. Vaya cáncer. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Tiene casi 7000, eh. No es tan serenito. Hacemos tiempo ahí. Madre de laburo hermoso. 7000 de vida. O sea, si te posicionas Y7, le hago flash combo al Jhin y… Sí, sí, sí. Vamos a juntarnos. Tengo dos ítems de daño porcentual. Tengo dos ítems de daño porcentual. Son dos minutos, eh, esto. Y lo tenemos controlado por zetas y visión, eh. O sea, no tenemos por qué forzar nada. Sí, no hay que forzar pelea. Podemos ideal esto también. Vencer presión y ya está. Están jugando súper cagados, eh. Sí. O sea, esta gente no está teniendo iniciativa ninguna. Están jugando a defender. No lo digan muy alto porque como la tengas, no… Estoy poniendo setas por todo el dragón. Sí, sí. Tu planta ahí. Está encetadísimo. ¿Está todo esto? ¡Más! ¡Más, Manute! ¡Más! Yo quiero más de lo que tú me das. Eh, voy a poner así mi tarra. Cuidado, eh. Vamos a jugar aquí, eh. Tengo yo… ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que estoy vaqueando, eh. Que no nos las quiten las setas. No, no. Vale. Estoy yendo otra vez, eh. No peleéis. Falto yo. Sí, sí. Vale. ¿Han comido? ¿Han comido? Ahí hay poquien, poquien. Un minuto, eh. Un minuto. Aquí necesitamos vision. No tengo lupa, yo. Yo tampoco. Tío, en la hitbox que tiene ese hombre tan... Aquí no puedo pelear. Aquí no puedo pelear. ¡Dios, tío! Vaya monstruo, tú. Vale. Nos van a volver a quitar setas. La verdad es que ha hecho ganar no lo puedo... O sea, me lo jode, eh. O sea, tenemos que más luchar. Se ha hecho lo fuera. Sí, sí. Podemos ir tocándole los huevos, eh. Buen muro. Cuidado aquí. Vale. Cuidado, Bi. Cuidado, Bi. Cuidado, Bi. Cuidado, Bi. Buena, Barry. Voy, eh. Vale, cuidadito. Me carga Jhin, eh. Me carga Jhin. Focus B. Focus B. Voy a ver tirar el fony a gente. Puto fony a loco. Buenísima. Me ha comido. Menudo bocado, eh, tío. Vale, aquí. Ganáis, ¿no? Ahí. Se morirá. Se morirá. Es que aguantan muchísimo los dos, eh. Es que aguantan muchísimo los dos, eh. Es tanto de mi vida. Qué asco, tío, eh. Mira que tengo ahorita contra ellos. Esa es. Let's go. Vamos a base, a base. Dejad de mierdas. Acabad, acabad. Vamos, vamos, vamos. Rush base. Rush base. Qué sin sentido, tío. Es lo que aguantan, tío. Que se vuelvan a obstaciarlo. La puta que Leona va a vaquear con... Creo que nos va a dar tiempo, eh. Inhibidor si acaso. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo. Sí, sí, eh. Bueno, si ganáis tiempo, salimos Seven y yo y hacemos dragón, eh. Sí, hay que salir al Elder. Cuidado. Entró mate a Nagarmin. Rápido. Leona no es problema. Tengo que quitar a este que tiene que matar. Igual la matas a la Leona, eh. Vaya pelea. ¡Socadlo! Que alguien me ayude. Yo salteo de ahí, eh. Te los estás bajando, eh. Matáis, le matáis, le matáis, eh. ¡Me caméis el pita, cabrales! ¡Hay que ir a otra, chicos! ¡Chicos! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! El Barry está loco, tío, con la vaca. El Barry, espérale, espérale, que ya te matas. ¡Que me van a matar! ¡Que se lo hace, que se lo hace! ¡No te creo! ¡Que le duele! ¡Ganamos, eh! ¡Que locura, tío! Para acá, para acá, para acá, Barry, para acá. ¡Guau, guau, guau! Bueno, es así. Nice. Increíble. ¡Increíble! ¡Guau! ¡Que lo ha hecho el curiano! Llegamos. Llego yo. Llego yo. Sese. Mierda. Timo, Te curo, te curo. ¡Qué fácil! ¡Mogal, Mogal! ¡Let's go! ¡Las gilipañas! ¡Uuuuuuu! ¡Qué he gustado, tío, esta partida! ¡Dios! ¡Qué bueno, gente, loco! ¡Qué buena barri, tío! ¡El punto barri, loco! ¡He sido muy épico, eh! Ha estado de puta madre, tío Vaya partidaza, tío Ha estado de puta madre ¡Mi campeón favorito! ¡Anivia! ¡Ay! ¡La buena la Garmin, la buena la Garmin, eh! ¡Ojo! ¡Que soy godo 4, chicos! A mí me han puesto plata, tío Yo estoy lleno de 3 ¡Tú, Garmin, ya has hecho piquelo! ¡Piquelo de las ISO! ¡Vámonos! ¡Gigi, boys! Mira, le han dado un S plus al barri, eh ¡Uff! ¡Qué calor, tío! Una vez, eh ¡Ojito! Partidón, partidón Eh, tengo que ir al baño Le doy a buscar partida, pero... Sí, sí, dale Nada, sin prisa Vete al baño y luego metes Así hablamos con chat Let's go, baby ... ... ...